...en Chimateraco, Guatemala, tercer lugar para ratos Brasil, segundo lugar Chihuahua, México. Orgullosamente, hecho ya en Canaria Brink, en Tetejito Rialba, nada más y nada menos que Alfredo Travis Pastrana Mora. Conocido como Pekis, se vio el Pekis, se vio el disparate. ¡Hombre, te gustan, están todos buenos! ¡Alco, señor! Explíquenos un poquito más de la monta americana. Allá, ya conozco el estilo, cómo se monta, cómo se hace y cómo sale montador. ¡Oh, ahí lo tiene, disparate, arriba, y de dentro, derecho, Pekis, bonito, la jugada, metiendo el cambio! ¡Parando duro después de este hombre! ¡Parando duro! ¡Jugando el disparate! ¡Haciendo la jugada! Y ahí lo vamos a aplaudir. ¡Apenas este hombre desocupe! ¡Apenas este hombre haga izquierda, derecha! ¡Ahí se van a ver las palmas! ¡Ahí se va a ver lo bueno! Vamos a ver, Pekis. ¡Ahí hay que llevarlo! ¡Título de campeones en su haber! ¡Vamos a ver! ¡Ahí, izquierda, derecha! ¡Y aplauso del público! ¡Delicando el abrazo, señor Padre Caciguero, siempre! ¡Trescientos años más! ¡Trescientos años más, señor Caciguero! ¡Vamos, Dios, de esta la comandad! ¡Vamos a ver! Bueno, amigos, Polita de Monta, me gustó mucho, Polita de Monta, me gustó mucho. ¡El todo es buena de mi madre! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.